Muy buenas, buenas tardes, aquí mire vamos a poner carne de res a cocer para hacerles unas ricas gorditas de carnita de res, es un kilo de carne y un hueso de, un kilo de hueso blanco perdón, para que salga bien sabroso el caldito. Y ahorita se le echan unos tomatitos para hacerles un rico consomé, ya que se pone la carne, se le echa unos dientitos de ajo, un pedazo de cebolla, y un poquito de sal. Miren, y se tapa, y se tapa, miren ya puse a cocer mi carne, ahora yo voy a hacerlas gorditas porque no me gusta comprarlas, a mi me gusta hacerlas. Miren, ya tenía mi masita preparada, todo bien limpiecito, nomás que viene un airecito para acá. Ahí están, poco a poquito ya vamos a ir haciendo las gorditas, y ahorita se las vamos a mostrar como quedaron. Estas gorditas, son estilos de inalora, van con consomé, bien ricas. Este aire no deja hacerlas, ya voy a sacar una, ya. Está pegada. Está todavía pegada. Así se van haciendo todas las gorditas, y quedan muy buenas, muy sabrosas. Miren, se hace la gordita así, y se saca así tantito, y en un platito, y se hace así. Miren, así se van haciendo las gorditas, miren. Estas son las gorditas tradicionales de Sinaloa. Van a salir muy sabrosas. Van a salir muy sabrosas. Esta otra, mira, otra gordita. Y así se van haciendo las gorditas. Oye, la leña, va a quedar muy sabrosa, porque toda la leña queda muy, muy buena. Ahorita le vamos a seguir mostrando cómo van a ir quedando. Todo lo que se le echa, todas las verduras que se le ponen, ahorita se las vamos a mostrar. Miren, ahí tengo mi carne cociendo. A gusto, mira, bien buena va a quedar mi carne de res, para las ricas gorditas que vamos a hacer. Y el rico frijolito. Miren, aquí estoy haciendo una casita tatemada, para acompañar las ricas gorditas. Y aquí estoy cociendo calabacita y zanahoria, para agregarle al caldito. Y su frijolito bien refrito, miren. Todo eso llevan las gorditas. Un ratito más van a ver cómo se preparan las gorditas. Aquí se le pone el orégano, se le pone el orégano y se le pone calabacita con zanahoria, miren. Para que salga bien rico el caldito. Ahí va el caldito, miren. Y aquí en el fogón, nada más que está haciendo mucho humo, ya me está haciendo ella. Aquí va quedando el caldito. En cuanto hierva, ya se pone el cazo para dorar las tortillitas. Aquí terminé ya todas mis gorditas, miren. Todas las tortillitas ya las terminé. Se le pone crema, cebolla, aguacate, lechuga y la carne. Ahí va, miren. Ahí va el caldito. Bueno, vamos a seguir preparando nuestras gorditas, miren. Se le pone frijolito, carnita y se ponen a freír en el aceite. Miren. 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 Se le pone frijolito. su carnita miren que ricos miren estas son unas ricas gorditas estilo sinaloa salen bien ricas y son muy llenadoras y el caldito aquí nos quedó miren se ponen en tapitas o como quieran ahí viene el bien ricas estas ricas vamos a echar unas copitas más ya miraron todo lo que se les pone salen muy sabrosas y son muy fáciles de hacer este humo me hace mucho el humo pero me gusta hacerlas aquí en la lumbre porque salen más sabrosas las quieren muy tostaditas o así nomás a término medio si las quieren así blanditas o las quieren doraditas doraditas o así como quieran como quieran como quieran ahí va miren ahí va miren aquí ya me he preparado unas yo voy a sacar una para que las preparen miren prepara estas ya hija ya están mira así se preparan miren ya las van a preparar ahí vamos a poner más gorditas vamos a poner más gorditas vamos a poner más gorditas Hay una cajita para hacerle un consomé, ahí la están preparando. Hay una cajita para hacerle un consomé. Y aquí se les echa el caldito, miren. Aquí se les pone el consomé, con sus zanahores, su calabacita. Casi se metía, está muy caliente. Aquí está el platito de sus gorditas estinos inalua. Quedaron muy ricas y muy sabrosas. Aparte ya estoy estrenando mi bolcajete. Estoy haciendo una rica salsa tatemada. Miren, para que se enchilen, para que se lo pongan ahí al consomé. También, bueno, estas arcillas también van a quedar bien riquidantes. Y se le pone su cebollita. Y se revuelve, miren, así queda una rica salsa de bolcajete. Y nos vamos a acompañar con una rica agua de limón, miren. Qué buena se ve el agua. Miren. Aquí vamos a servir un rica salsa de agua de limón, para acompañar las ricas gorditas. Están muy sabrosas. Son gorditas, sinaloenses, a mi estilo. Ana la coriquera. Miren, amiguitos. Ahí les presento mis gorditas. Ahora las voy a probar. A ver qué ricas me salieron. Miren. Mmm. Con su limoncito. Y su consomé, miren. Al gusto. Así quedaron, amigos. Bien ricas, bien sabrosas. Aquí en mi canal. Ana la coriquera. Suscríbanse. Y adiós. Hasta pronto.